Siete cuarenta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Ana Galarza, ex asambleísta ecuatoriana, el doctor Pedro José Freyle, ex candidato presidencial, ex candidato a alcaldía de Quito, y el doctor Sebastián Mantilla, analista político, articulista del comercio del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos. Bienvenidos a este programa. El tema que ponemos en escena, dado que las circunstancias políticas emanadas de la constitución, se determinó la disolución de la Asamblea Nacional, artículo ciento cuarenta y ocho, atribución exclusiva del presidente de la república, es la constitución que se construyó en Montecristi en el dos mil ocho, y ahora las elecciones, luego de de la disolución de la asamblea, vienen elecciones, ya existe el calendario electoral con la publicación de la convocatoria este veinticuatro de mayo, y luego inscripciones, democracia interna, elecciones primarias, en una acción rapidísima hasta llegar a las elecciones, el veinte de agosto próximo, luego de virtualmente una semana de campaña electoral. Con estas consideraciones, una de las exigencias que debiera haber en el país es, dado que se va a elegir a una nueva asamblea nacional, luego de esa mediocridad de asamblea que no contribuyó a la solución de los problemas, y la elección de presidente de la república, para un periodo de aproximadamente un año y medio, pero en la práctica, de acuerdo con el calendario electoral, si se va a posesionar el nuevo presidente a fines de noviembre, en un año, en noviembre del dos mil veinticuatro, estaremos ya con otro proceso electoral, ese sí, para el periodo de cuatro años, elecciones en febrero del dos mil veinticinco. ¿Cómo hacer entender, y esto con el mayor respeto y consideración, a todos los dirigentes, candidatos, aspirantes, actores políticos, cómo hacer entender que es un periodo transitorio, en donde debiera buscarse una elección para alguien que va a transitar por el poder hasta mayo del dos mil veinticinco que entregue al nuevo mandatario, y piensen, uno de los hechos evidentes en el Ecuador, la recuperación de la institucionalidad, una asamblea vergonzosa que se fue, por sus actos, haciendo tabla rasa de la constitución, burlándose de la corte constitucional, e instituciones que están a la vista, que sería bueno escuchar a los políticos, cuestionar un consejo de participación ciudadana, en donde preside nada menos que el abogado de un expresidente de la república y prófugo de la justicia, que enjuició a diario el universo de Guayaquil, y que luego la corte interamericana reivindicó derechos de ese medio de comunicación. Un consejo nacional de la judicatura absolutamente cuestionado. Tres de sus cinco vocales procesados por presuntas irregularidades, incluso uno por presunto lavado de activos, presunto enriquecimiento ilícito. Una justicia que deja mucho que desear, y quizás lo único en la institucionalidad que está reivindicando, incluso no totalmente, por la estructura legal que vive el Ecuador, la Fiscalía General, y ahora están apuntando a la Fiscalía para desbaratar. ¿Cómo entonces, en un periodo transitorio de año y medio, se puede llegar a consensos para que con legítimo derecho, con legítimo derecho, todos los actores pudieran aspirar a los cuatro años, desde el dos mil veinticinco, a los cuatro años de un periodo presidencial o legislativo? ¿Cómo hacer entender que aquí debiera reinar los consensos frente a los fantasmas que aquí quieren seguir desbaratando al Ecuador? Empiezo con consideración verla a los tiempos a la ex asambleísta Ana Galarza. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo también para mis contertulios y desde luego un abrazo a todas las personas que nos están acompañando en este diálogo. Como usted bien lo ha señalado, estas elecciones son un periodo transitorio porque hay que aclarar, no son elecciones anticipadas, estas elecciones cuentan para terminar el periodo hasta el dos mil veinticinco, donde ahí nuevamente celebramos las elecciones en las cuales se eligen autoridades para los cuatro años de gobierno. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estas elecciones? Elegir primeramente entendiendo que no podemos seguir con una asamblea como la que acabamos de disolver, una asamblea que extorsionaba al presidente de la república, una asamblea con una fiscalización selectiva, inclinándose únicamente hacia sus intereses. Y voy a poner un ejemplo. Cuando la posta saca el tema del famoso gran padrino, ahí también sale el nombre de Ronnie Aliaga. Y no hemos visto que ningún asambleísta haya fiscalizado el tema de por qué Ronnie Aliaga supuestamente está en esta trama. Todo se fue direccionado hacia el presidente de la república. Esto no es una defensa hacia ninguna autoridad. Ya el presidente Guillermo Lazo, se entiende, fue a la asamblea, habría presentado sus descargos. Y eso fue lo que obligó también a que anticipe la culminación de este periodo presidencial por parte de él. Y ahora está gobernando vía decreto ley. ¿Qué es lo que tiene que entender la ciudadanía? Que obviamente no se puede elegir a los mismos legisladores que no le dieron gobernabilidad a este país. No nos damos cuenta la paz que se respira. Y en este sentido yo no quiero hacer una generalización porque sí hubo pocos asambleístas, no muchos, pero pocos, que todo el tiempo estuvieron defendiendo los intereses de todos los ecuatorianos. Entonces, ahí sí cabe destacar que los votantes tienen que identificar quiénes en medio de ese ambiente tan adverso que fue esta asamblea nacional siempre estuvieron para defender los sagrados intereses de todos nosotros. Efectivamente lo que usted dice, Anita, hay como en toda institución, excepciones y sí los hubo en la asamblea nacional. Lastimosamente el país juzga como institución que no respondió a los designios de los electores, no respondió precisamente al papel que debía cumplir su papel de legislar y de fiscalizar. Por ello el cierre. ¿Usted cree en la posibilidad de de frente a este desafío de este periodo transitorio de año y medio que se pudiera construir consensos, acuerdos de tendencias, todas respetables, de tendencias y no que volvamos a expectar tanto en elecciones nacionales cuanto en elecciones seccionales, doce, quince, diecisiete, veinte candidatos que con legítimo derecho aspiran, todos, pero sin pensar que muchos de ellos con el respeto que se merecen, porque esa ha sido la realidad, no resulten chimbadores y minen a una tendencia en la misma tendencia cuando pudieran sumar y no restar. Siempre es importante que podamos unir esfuerzos porque la división lo único que hace es debilitarnos y yo creo que es muy importante que podamos contar con la madurez política suficiente para que si es que determinamos que hay ciertos candidatos que tienen muchísima más opción unirnos a esas candidaturas y que no se divida tanto la votación. El primer candidato en anunciar sus, su participación en la papeleta como candidato a la presidencia fue Fernando Villavicencio y después fueron apareciendo otras figuras, Otto Sonnenhorner también ha venido incluso formándose para poder ser candidato a la presidencia de la república, de hecho estaba siendo una maestría en Harvard y ahí aparecen los movimientos y organizaciones políticas que brindan apoyo a estos candidatos. Después aparece Jan Topic a quien aquí nuestro amigo Pedro José le dio el apoyo, también a la Bucaram está apoyando a Jan Topic y entiendo la familia Glass, Glass la familia Rivera también por los negocios en los cuales se encuentran vinculados y así siguen apareciendo nuevas candidaturas a las cuales se van sumando apoyos pero es importante en la cual nos podamos sentar y podamos determinar quién es la persona más opcionada para ser una fuerza y en el caso de que no se gana en la primera vuelta puede estar en segunda vuelta y ahí sí todos unidos poder llegar a lograr un gobierno democrático, un gobierno sano, un gobierno que le dé estabilidad y tranquilidad a la ciudadanía. Bien, quiero dar la bienvenida a Pedro José Freyle, excandidato presidencial, excandidato a la alcaldía de Quito y tengo en mis manos documentadamente la carta que remite Pedro José Freyle el veintiuno de mayo al economista Jan Topic y al día siguiente Jan Topic le responde, le agradece desde Guayaquil el respaldo a su candidatura. ¿Por qué no pensar más allá del respeto a todos los candidatos que aparezcan? ¿Por qué no pensar primero en un plan? O sea, conversar con el señor Topic, a lo mejor se lo conoce por fotografía y hay un respaldo. Conocer, y lo digo con la mayor consideración, quienes algo hemos estudiado, algo hemos estudiado la seguridad y el desarrollo. Una cosa es elegir para dirigir un país y uno de los principales problemas que tiene la seguridad es elegir a una persona que no solo con el mayor respeto y consideración, que haya combatido, que ha sido calificado, que así se lo ha señalado. Anoche le preguntaba Fernando del Rincón si no es un mercenario, mercenario quien es, quien sirve. Y voy a poner un ejemplo. Si Estados Unidos combatiendo en Irak o en Siria, por la dificultad del combate, contrata mercenarios para que protejan a un convoy que va de una ciudad a otro, para no poner en riesgo a sus tropas americanas, y hacen ese trabajo. Estos mercenarios protegen ese convoy, cumplen la misión, y llegan a la otra ciudad. Una cosa es combatir en esto, y otra cosa es dirigir una guerra. O sea, perdonen el segundo ejemplo que pongo de la experiencia, en el alto CNP en el noventa y cinco, no se le podía poner, por respetable que sea, como respeta a todos los uniformados, a un sargento primero, segundo, a un suboficial primero, suboficial mayor, el mayor en la tropa, para dirigir la guerra, y no al general Paco Moncayo que estudió en Israel, en tantos países. Jan Topic tiene su carta de presentación así. Usted conocía todo eso, don Pedro José Freire, que usted de inmediato expresó su respaldo a Jan Topic, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, a mí me gusta que he visto, don Sebastián, que he visto en los años, y en estas circunstancias que son tan importantes para el país en este momento. Bueno, yo comenzaré diciendo primero, querida Anita, que el momento en donde estamos, el tema es quién hace mejores propuestas, no quién hace mejores demandas. Necesitamos gente preparada para poder atender la emergencia, y solo para el récord. Yo no sé quién le puede apoyar, mencionaste algunas familias al señor Jan Topic, pero hay otros como Fernando Villavicencio que le han pagado la beca y a vaca, como el señor Elisaías, durante mucho tiempo, y probablemente en esta elección también. Entonces, yo quiero solo hacer esa puntualización y dejar ahí lo que no me gusta, meterme en el albañal de este tipo de cosas, que denostan la posibilidad de recuperar la política. Tenemos que subir el nivel y dejar de lado ese tipo de basura. Por favor, o sea, no vale la pena. Es que este es un momento en donde hay que concentrarnos y atender cosas más relevantes. Y eso me lleva a explicar la razón por qué. ¿Por qué después de tres años de estudiar el fenómeno de la seguridad a partir de la elección presidencial al periodo, he tenido la oportunidad de ver de cerca procesos como los de Israel, Canadá, de ciudades culturales como Montreal, Nueva York, y de la República del Salvador totalmente. Y no solo entender cómo funciona, sino buscar expertos, generalmente en el federal liberal. Ya, don Pedro José, antes, si me permite, antes de que continúe desarrollando toda su idea con legítimo derecho, cuando usted critica a quienes son los que denuncian, si quiero recordarle al país, ¿sabe por qué el Ecuador está como está, don Pedro José Freire? ¿Sabe por qué está el Ecuador así? Porque ni siquiera cumplimos nuestras obligaciones. Y digo a todos, todos. Usted critica el ser solo quienes denuncian. La constitución, artículo ochenta y tres, numeral ocho, nos obliga, leo textualmente, don Pedro José, denunciar y combatir los actos de corrupción, ¿cómo no quisiéramos ver a todos los políticos, a todos los políticos, cuestionando los actos de corrupción? Muchos lo cumplen. Otros miran para otro lado, ¿no? Por tanto, esta es una obligación, por eso está el Ecuador así, lleno de tanto latrocinio, tanta corrupción, porque no denuncian o denunciamos cada cual cumple su papel y responde por ello. Por tanto, es una obligación constitucional, don Pedro José, una obligación, denunciar, denunciar los actos de corrupción, y ahora por denunciar, dice, no hay que caer en el albañal. ¿Cómo es eso, don Pedro José? Para que continúe con su idea también, por favor. Gracias, don Miguel. Hay una, hay una, hay una historia muy interesante, que a nosotros los en que Mario del Centro Poder nos mueve a venir. Es la historia de un colibrí que media tragedia de un incendio del bosque, entra y sale continuamente, y cuando es encontrado por un lobo, y ve que entra y sale, dice, ¿qué haces? Y mientras todos huyen, dice, estoy tratando de apagar el incendio, traigo agua con mi pico de una arroyuel. Y la respuesta del colibrí es que lo que él hace es simplemente su parte. Y eso creo que cada uno de nosotros tiene que encontrar cómo lo hace. Primero, no creo que el asunto de la denuncia es un asunto que nos protege a todos, sino a los que tenemos habilidad, tienen habilidad para hacer. Hay otros que tenemos la habilidad de construir consensos, de construir relaciones internacionales, de reseñar proyectos, de atender la salud pública, de poder hacer la logística en un proceso de vacunación. Son cosas diferentes. Si todos los políticos se dedican a a la denuncia, a lo cual hay personas que hacen de manera tan profesional que creo que deberían dedicarse exclusivamente a eso. Pues entonces sería un concurso de denuncias. Hoy, el asunto principal que tenemos que atender es un tema de seguridad. Es la suma de todas las omisiones que desde el año setenta y nueve, los malos políticos han puesto desafortunadamente al Ecuador en jaque. Y tenemos no solo una cuestión de seguridad que tiene que ver con la seguridad física, asociada además a las condiciones atípicas que tendremos el próximo año con los fenómenos del niño y la niña, y además del proceso eructivo concurrente del volcán Cotopaxi. Sino que además tiene que ver con las condiciones de certeza y seguridad pública que el Ecuador ha dejado de lado, y coincido totalmente, Miguel, con la desgraciada constitución de Montecriste que sigue rigiendo nuestros destinos y que no garantiza de ninguna manera se puedan hacer inversiones en el Ecuador, sino a través de relaciones con los políticos, lo cual incrementa el riesgo continuo sobre nuestra institucionalidad. Entonces, yo creo que tanto, tanto cada uno de nosotros puede aportar como saber cuándo renunciar. Está hablando alguien que con la autoridad en este caso puntual ha dado un paso al costado de este proceso eleccionario y ha tomado una posición a favor de quien estoy convencido tiene las cualidades no solamente en el tema de seguridad, sino de formación en el nivel económico, muchas más credenciales a nivel internacional, académico, además, que cualquiera de los otros candidatos en esta ley. Yo lo que estoy haciendo simplemente es darle continuidad al proceso en el que me involucro y en el comprometido, apoyar a jóvenes talentos más preparados en esta circunstancia para la que necesita el Ecuador como ya Antónica. Ecuador sin miedo puede construirse si somos capaces de dejar de lado las pretensiones individuales o pensar que porque alguien está mucho tiempo activo en política ya le toca ser candidato a la presidencia. Hay que aprender cada uno sus limitaciones y colaborar desde donde se puede, no, desde donde se puede. Al final vamos a tener que unirlos por seguridad y democracia y las opciones abiertas hoy son las más importantes. ¿Y cuáles son, una vez que usted hizo público el respaldo Jan Topic, cuáles son las cualidades, los conocimientos, partiendo de la propia seguridad, qué estratega, qué ha dirigido, no, no, no digo qué ha combatido, qué ha dirigido, qué sabe del tema urgente, salud, educación, seguridad, pero una visión, usted que ha viajado tanto también de su experiencia como emprendedor, don Pedro José, mirar el mundo, mirar el Ecuador desde los treinta y tres mil pies, se dice, no desde la tierra manejando un fusil. Bueno, lo que pasa es que usted va a sorprenderse cuando conozca a Jan Primero, que es un economista de la Universidad de Pensilvania, Estado de London, School of Economics, Harvard también, o sea, ahí están los títulos, son verdad, conozco a varios de sus compañeros y profesores, además, además de las personas con las que él ha hecho negocio, y hay que entender una cosa, cuando se le ha escuchado que le dice que es mercenario, hay que entender que la legión extranjera francesa no es una empresa de mercenarios, es un cuerpo militar que forma parte de la República de Francia, si no pregunten usted al embajador francés, ¿qué consiste ser parte de la legión extranjera de Francia? No es ser un mercenario desde ningún punto de vista. Además, haber creado una empresa como la que es la auspicia, que se llama Cajamarca, o se lo puede ver, es una de las empresas a nivel de tecnología y seguridad, y de la seguridad, más relevantes de toda la región, o es cualquier cosa. Quienes, hemos tenido la suerte de conocerle, yo a Topic, con él, de tener una relación de corto plazo realmente, más bien, solamente nos conocimos primero por Twitter, y de ahí asumir una conversación específica alrededor, justamente, de los temas de seguridad. Yo veo que él, con la unidad que tiene de ser un soldado, es una persona además preparada para liberar y armar equipo. A usted le va a sorprender hablar con él de logística, de economía, de relaciones internacionales, está en otro nivel. Yo voy a ponerle, me estoy poniendo esto al hombro porque creo que es lo correcto. Creo que como unidad debo aceptar, en este caso, jurista o no jurista, como alguien me decía hace un rato de entrevista, hoy quiero caminar detrás de un soldado, porque sé que es quien está preparado para atender lo que necesitamos. Y siempre con la vocación abierta de hablar con todas las posiciones políticas y con todos los candidatos, pero después de lo que he dicho el día de hoy, no quiero tener que volver a hablar en contra de nadie, pues hoy lo que necesitamos es realmente hablar de propuestas y no de defectos. Sí, habrá tiempo para seguir hablando de eso. Quiero dar la bienvenida. Todas las opiniones, por cierto, son respetables y podemos hacer observaciones, que es otra cosa. Antes de darle la bienvenida al doctor Sebastián Montilla, politólogo, hacer dos dos precisiones de mi parte. El uno, cuando hablaba de la historia del colibrí, Pedro José, esa fue la historia que lo contó en Quito, un reconocido empresario japonés, que lo conozco amigo, que reside en México, un gran empresario, Carlos Kazuga Osaka. Lo conozco personalmente, he mantenido contacto. Él contó aquí la historia del colibrí, año dos mil uno. Y lo otro, tampoco es garantía, y soy defensor de de los estudios, la preparación, con mayor razón debieran tener un político, aun cuando aquí la constitución para ser asambleísta, cualquier cosa, cualquier cosa. Pero para ser presidente también es la verdad. Pero aquí la historia, los hechos, no los discursos, los hechos lo demuestran. Aquí hubo un presidente de la República, que tuvo cuatro años en Estados Unidos, una reconocida universidad de Illinois, que estudió en una reconocida universidad de los jesuitas en Bélgica. Por tanto, y ustedes saben lo que pasó, sentenciado por corrupción. Por tanto, los estudios que son necesarios para conocer el Ecuador, son necesarios, no es una garantía cuando se entra en el ámbito político. Son necesarios, pero no es garantía en el ejercicio de las funciones. Bienvenido a Sebastián Mantilla. Sebastián, ¿cómo mira este panorama? ¿Será posible construir alianzas, consensos para un periodo de año y medio, y luego con legítimo derecho, todos los candidatos que deseen vayan a optar por los cuatro años normalizado ya el periodo presidencial y legislativo? Cuatro años de del dos mil veinticinco al dos mil veintinueve. Estamos en un periodo en donde no debiera recuperarse la institucionalidad luego de todo lo que hiciera la la asamblea nacional en donde efectivamente unos pocos se salvaron. Buen día, Sebastián. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un cordial saludo a la ex asambleísta Ana Galarza y también a Pedro José Freire, con mucho gusto compartir este panel con con ellos. Bueno, Miguel, yo creo que no sé si me permite hasta cierto punto discrepar hasta cierto punto con lo que acaba de decir Pedro José y no sé si tanto con lo que acaba de mencionar Ana, pero yo creo que incluso con usted, Miguel, yo creo que el desafío de adelante y yo creo que el desafío para este año y medio de digamos de gobierno que sería para el próximo presidente que podamos elegir el próximo veinte de agosto debería ser un presidente que a más de recuperar la institucionalidad, Miguel, recupere la legitimidad y la credibilidad de parte de la ciudadanía en el poder del Estado o en los distintos poderes del Estado. Creo que el Ejecutivo, como la misma Asamblea y otras instituciones del Estado han caído en un profundo descrédito y una profunda crisis y los ciudadanos, permítame que opine ahí más como ciudadano que como analista político, están totalmente asqueados de lo que significa y ha significado la política, la política. No es lo que debería ser que es un servicio, digamos, en favor de la ciudadanía, en favor de los intereses de los ciudadanos, sino se ha convertido como un medio de enriquecimiento de ciertos grupos, de ciertos líderes y nada más. Entonces yo creo que hay que recuperar la credibilidad, recuperar la fe, digamos, que eventualmente en algún momento podíamos tener en las instituciones y en el fondo en la democracia. Decir que la democracia sea un sistema de gobierno en el cual podamos creer todos y pensemos que esa es la vía más adecuada para solucionar los problemas, los problemas más acuciantes que hay en el país. Y creo que así como los problemas de inseguridad son realmente críticos, obviamente no solamente por el incremento del crimen organizado, del narcotráfico, sino que también se han incrementado por el desgobierno y por la no diseño de políticas públicas adecuadas. Y me refiero específicamente al gobierno del presidente Guillermo Lazo y igualmente al gobierno anterior. Es una situación que se ha venido recrudeciendo. Y así como el tema de la inseguridad es un problema grave, hay que reconocer y los políticos tienen que ver que el problema que tiene el país son problemas muchísimo más graves, como es el incremento de la pobreza en los sectores urbanos marginales, en los sectores rurales, de que necesitamos generar políticas mucho más potentes de inclusión y de cohesión social, de que los temas sociales son prioritarios. La generación de empleo a través de políticas reales de reactivación económica son también urgentes. Y así hay muchísimo que hacer, por ejemplo, en ámbito, ¿qué le diría yo del desarrollo territorial a nivel ya, digamos, de cada uno de los territorios que tiene el país? Pero también en los temas ambientales, en los temas, por ejemplo, de violencia contra la mujer, contra los niños, etcétera. Es decir, hay muchísimos temas que se necesitan trabajar. Y creo que el desafío en ese pequeño año y medio, porque muchos políticos le están viendo simplemente como que es un periodo muy pequeño de transición, ¿para qué me voy a lanzar? ¿Para qué me voy a quemar? Pero yo diría que el candidato que llega a la presidencia y hace una excelente gestión de gobierno en ese año y medio, tiene abiertas las puertas para poder ser elegido y tener la opción de ir del año 25 al 2029. Yo creo que el país necesita líderes que tengan conocimiento y que tengan experiencia. Yo en realidad discrepo con Pedro José en esta opción de apoyar al señor Topic. Yo no tengo, como tiene Pedro José, el gusto de conocerle. Pero creo que el país no está ahorita para experimentos, no está ahorita para outsiders, no está aquí para decir, bueno, muy bien, sí, lanzan como tubo de ensayo o como un experimento el señor Topic, porque parecería que estudió en una y otra universidad, igual que el señor Correa. Y la idea es de que ahora no tenemos, o el país no está para experimentar, sino necesitamos de alguna manera a alguien que en ese periodo de transición encarrila al país, encamina al país, marque las pautas de alguna manera de lo que se debía haber hecho en este último tiempo y no se ha hecho. Y creo que eso es fundamental. Y lo que están haciendo básicamente es aquí apoyar una especie de candidatos y van a salir también otros candidatos más, que lo que van a hacer es dividir, dividir el voto de ese 60% de la población que no está con el correísmo. Van a dividir y van a abrir y a cenar el camino para el regreso del correísmo. Entonces, ese es un poco el escenario que se viene, Miguel. Y entonces eso se da justamente porque de parte de los políticos que eventualmente no se ubican en el correísmo, tienen posturas un poco que apuntan, digamos, quién sabe, entre ellos, igual a ver entre ellos quién de ellos sale. Y yo creo que es necesario que eventualmente, entre ese 60% de la población, que la gente, muchísima gente que nos está escuchando, está, digamos, con temor, con preocupación de qué es lo que va a pasar si regresa el correísmo. Y creo que hay un 60% que está dispuesto a votar por un candidato, pero un candidato serio, no un aparecido, no uno que dice saber, no un soldado. Aquí necesitamos líderes que han comandado guerras y batallas, es decir, estrategas, estrategas, no soldados. Obviamente, claro, un estratega y un general siempre, toda su vida, y me escucharán los generales de policía, los generales militares, siempre se inspire en la vocación que tiene un soldado. Un general es el que en el espíritu, el espíritu profundo de su ser, tiene un soldado. Y en ese sentido, yo no quiero descartar, digamos, la avería que pueden tener o que tienen los soldados, porque ellos son los que luchan directamente en una guerra. Pero necesitamos estrategas, Miguel. Necesitamos jefes, estrategas, experimentados, líderes, que se duelan del país y que pongan a marchar, y que se rodeen de un equipo de gobierno realmente muy experimentado para que pueda sacar el país de esta crisis. Doctor Sebastián Mantilla, quizás usted ha respondido lo que al comienzo planteé en este debate, el que se elija un presidente de una tendencia de unificación que no profundice la toma de las instituciones, sino al contrario, en la otra orilla. Bien ha dicho usted, un país no es para experimentos, sí para experimentados. Quisiera citarle en la historia reciente, por lo que usted señala, doctor Mantilla, tal vez una especie de Clemente Yerobin Daburo que hizo la transición en la década de los sesentas en el país, luego de la caída del presidente Carlos Julia Rosemena, la Junta Militar de Gobierno, el cuadro, un virato militar, y vino Clemente Yerobin Daburo. ¿Usted diría una especie de eso? Unificar, y lo otro, unificar una posición con un candidato serio, con un estratega que haga esta transición frente al fantasma de la toma del poder, y llevarnos en definitiva a un modelo, pero lo preconizan públicamente, un modelo de igualdad en el Ecuador. Sí, claro, pero no un modelo de igualdad como, insisten, como el de Venezuela. Todos iguales, allí están todos iguales, pero en la miseria, con una diáspora de más de 6, 7 millones de venezolanos que salieron. Entonces, Sebastián, ¿un candidato con experiencia y un candidato de unidad para recuperar la institucionalidad? Exactamente, y más, ya decía Miguel, que pensar solo en la transición, que sea para la transición y para lo que viene luego. Es decir, que si es que encontramos, y ese presidente cumple un excelente papel en ese año y medio, que sea la primera opción política para las elecciones del año 2025. Creo que ahí es importante, y que eventualmente, aunque aquí no se ha experimentado nunca antes, y no solamente internas dentro de cada organización política, sino que se piense más bien en hacer una especie de elección interna entre las agrupaciones políticas y los movimientos que representan posiblemente la tendencia no correísta, y que de ahí salga un solo candidato. En cambio, aquí en pocos estamos viendo de que, claro, el Partido Socialista Cristiano promueve un candidato, supongo que igualmente Fernández de Vicencio, no sé qué vaya a pasar con la candidatura de él, está queriéndose el presidente, pero lo que más daño ahorita es al país, y digamos que a esa tendencia política, que no quiere el regreso del correísmo, es que existe esa dispersión y esa fragmentación del voto. Y prestemos atención también al candidato Iacu Pérez, que él llegó en un segundo lugar, o tercer lugar a la elección pasada, y tiene también un capital político interesante, y representa, más allá de representar al sector indígena, representa a una población joven que busca un cambio. Y el mismo candidato Iacu Pérez, si es que se asesora bien, si es que se rodea de un equipo de personas que garanticen un buen gobierno, puede ser una alternativa política. Creo que igual en el caso de Iacu Pérez, hay un discurso totalmente nuevo, diferente, que toma como eje principal, digamos, el tema del agua, el medio ambiente, es decir, básicamente, el futuro de lo que debería ser la política, es decir, el nuevo paradigma de la política, el nuevo paradigma de la política, Miguel, más allá de lo que eventualmente los llamados, entre comillas, socialistas, hablan del tema de la igualdad. En primer lugar, tiene que estar el tema de la igualdad, la libertad, el respeto, digamos, profundo de los derechos, pero también, igualmente, ahí, tomar en cuenta aspectos importantísimos, como son los vinculados con el clima, con la protección del medio ambiente, y ahí está el tema, por ejemplo, que es un escenario preocupante, el tema del cambio climático. Entonces, yo diría que dentro incluso de esa tendencia puedan participar ahí, y que estén ahí los candidatos, quién sabe, Jan Topic, que esté ahí el señor Villavicencio, que esté la señora May, que estén, toditos ellos, y ahí que entre también igualmente Yacu Pérez, y que ahí, realmente, de manera desinteresada, sería interesante ver para todos los ciudadanos, igualmente para todos los que estamos atentos de los temas políticos, ver hasta qué punto esos líderes políticos y esas organizaciones políticas aman y quieren al país, y están dispuestos a deponer esas candidaturas para apoyar una sola candidatura de consenso. Vuelvo con Anita Galarza, a ver, Sebastián Montilla hablaba incluso de un desprendimiento, y la inquietud que ha dejado planteada Sebastián Montilla, por ejemplo, en el caso, vamos a entrevistar a los candidatos, por ejemplo, este lunes, aquí en la revista de Opinión y Democracia, pregunté a Fernando Villavicencio, que, precandidato, y le dije, bueno, ¿usted está dispuesto a conversar, a renunciar? y él dijo, sí, dispuesto. Lo que no he escuchado al señor Jan Topic y al resto de candidatos, ¿por qué no pensar primero en un plan, en un plan de estabilización del país, como ha reivindicado Sebastián Montilla? ¿por qué no hacer un desprendimiento y no decir, yo soy joven, cualquiera que este sea, con legítimo derecho, soy joven y tengo derecho a ser candidato sin analizar planes, sin conversar con tendencias, sin pensar en la recuperación del país, ¿por qué no tener esa visión del mediano y largo plazo y no solo de las elecciones del 20 de agosto para captar el poder? Por favor, Anita. Me parece súper importante que ya una vez que se esclarezca el escenario político, sí se pueda llegar a hacer alianzas, se pueda llegar a hacer consensos y que evidentemente el mejor plan, el mejor candidato y quien tenga más méritos pueda estar en esta línea electoral para que podamos tener un buen ejecutivo y que también podamos tener una asamblea que si bien sea un contropeso, también le permita tener gobernadoras una habilidad no a un presidente sino al país, miren la paz que se respira desde que el presidente Guillermo Lazo disolvió la Asamblea Nacional, no vemos marchas multitudinarias quejándose en contra de que han salido los 137 asambleístas pidiendo que regresen, no, la gente siente un alivio y ¿por qué siente un alivio? Pues lastimosamente no hubo esos diálogos, no hubo esos acuerdos en favor del país y ahora es el momento en el que se puede demostrar que estamos en la capacidad de conversar por el bien del Ecuador. Por cierto, le pregunto a Ana Galarza, por cierto, hay un alivio por la ida de esta asamblea mediocre, pero hay que ser realistas en el concepto de una democracia, tiene que existir al menos las tres funciones del Estado, aquí hay cinco funciones del Estado, al menos la función legislativa como peso y contrapeso frente al ejecutivo de turno, cualquiera que este sea, tiene que existir una asamblea para que elegir y fiscalice, no lo que hizo evidentemente esta asamblea, pero ese alivio tiene que transformarse en una esperanza porque haya una asamblea diferente que venga a fiscalizar al ejecutivo de turno, que venga a legislar por lo que demanda el Ecuador que tanto le debió, por tanto ese peso y contrapeso tiene que existir, Anita. Desde luego tiene que existir el contrapeso porque si no estaríamos hablando de una especie de dictadura y eso tampoco le hace bien a ningún lugar y yo escucho que por el tema de la inseguridad hay personas que dicen que probablemente necesitaríamos un dictador y eso es porque probablemente no conoce muy bien de los países que han tenido dictaduras cuando una persona ha opinado que no está de acuerdo de algo y después no aparece. Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que analizar a veces el poder absoluto llega a dañar a quien tiene ese poder absoluto y para eso justamente están las funciones del Estado para establecer contrapesos. Está bien que la Asamblea Nacional fiscalice, está bien que la Asamblea Nacional llame a comparecencias de ministros, que llame a comparecer al presidente de la República, lo que no está bien es cuando se utiliza la frase famosa previa a que hagan alguna trastada esto es político, no es jurídico. Cuando utilizan esa frase uno sabe que la siguiente escena es que van a ser una barbaridad porque utilizan eso como un comodín, como una patente de corzo para no respetar las leyes, para no respetar nada básicamente. Y eso es lo que estaba pasando en esta última Asamblea Nacional. el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lazo tenía una fiscalización sumamente sesgada y ya les puse el ejemplo con el mismo asambleísta Ronel Yaga que salía supuestamente en el tema El Gran Padrino. ¿Qué asambleísta interpuso una acción también para que se incluya al asambleísta Ronel Yaga? Todos los dardos se apuntaron hacia el presidente de la República. ¿Ya? Entonces eso no es una fiscalización seria. La fiscalización seria es la que investiga hechos no personas y también la que obtiene resultados concretos. Yo fui asambleísta sé del tema de fiscalización se puso denuncias porque como usted bien decía Miguel es el deber es el deber de todos los ecuatorianos no únicamente los asambleístas pero más aún del asambleísta que tiene dos funciones legislar y fiscalizar. Entonces por eso considero incluso que Fernando Villavicencio sí tiene un mérito distinto a aquellos que ahora buscan la candidatura porque en una época en un régimen donde teníamos como presidente al economista Rafael Correa expresar cualquier opinión era motivo de persecución peor aún presentar una denuncia y Fernando Villavicencio siempre señaló los actos que estaban lesionando la economía del país y todos esos actos fueron comprobados entonces no podemos denostar el hecho de que estuvo ahí cuando los demás no estuvieron y tampoco me parece que se pueda decir que es un albañal señalar que por ejemplo es un mérito que cuando le hayan encontrado los negocios del señor Ricardo Rivera tío de Jorge Glass con la familia Topi sea lo máximo porque cuando le encontraron decenas de millones de dólares que no correspondían devolvieron o sea el día de mañana no pasa nada si es que alguien la encuentran con plata que no tiene que tener y ya devolvió no me parece que eso sea un albañal a mí me parece que es importante que la ciudadanía se entere que en este punto Rafael Correa tendría un candidato y la familia Glass tendría otro candidato y si es que hay una segunda vuelta con el candidato al correísmo y el candidato al partido social cristiano que ha venido haciendo un apéndice del correísmo en la asamblea nacional en ese sentido el correísmo tendría dos candidatos en segunda vuelta y eso es lo que tenemos que tener mucha precaución y mucho cuidado porque todos sabemos que lo que se está buscando es una asamblea constituyente de plenos poderes para que muchos temas se queden en la impunidad evidentemente el actor político esté en la vitrina pública y está sujeto a la crítica de lo que haga o deje de hacer quiero preguntarle a Pedro José Freire a propósito de lo que dice Anita Galarza el tema del candidato que hoy está expuesto a la crítica a las bondades Jan Topic el país debe callar la participación del padre de Jan Topic que como decía Anita Galarza devolvió 13 millones ¿por qué devolvió? o sea regaló al estado ecuatoriano luego del caso Odebrecht ¿se puede ocultar eso? nos hubiese gustado a todos los políticos todos sin distingo algunos si lo hicieron cuestionar eso el caso Sobornos 2012 2016 de venido de la la acción de Odebrecht y el señor el padre de Jan Topic devolvió 13 millones de dólares ¿el país debe olvidarse? ¿debe callarse el Ecuador? ¿o simplemente seguir adelante mirar adelante y esto es el albañal como ha repetido Ana Galarza? Yo estoy aquí porque estoy afirando una candidatura presidencial no vengo en ánimo de ser abogado de nadie pero el due diligence que personalmente he hecho quiero aclarar quiero que quede muy claro si hubiera el señor Glass metido de por medio en esto yo no estaría aquí evidente público que más bien era funcionado como un enemigo y muchas de las causas que se imputaban en mi conocimiento señor Ian Topic no tiene nada más que unas reposiciones de culpa de él a nivel mediático porque ahora es caridad no voy a defender más esos temas porque no me competen lo que sí me compete a mí es que he pedido esta opción y coincido con Sebastián Don Pedro José para que siga cuando usted dice de Glass Glass está junto a la familia Topic lo ha estado o sea no 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 eso no se puede ocultar continúe por favor usted sabrá Miguel o sea yo hoy día vine a decir por qué apoyo esta candidatura vamos a hablar de la discusión y yo quiero coincidir con Sebastián en que lo relevante y de hecho con Sebastián hemos tenido la oportunidad de ver de cerca cómo se elabora en la coyuntura en la que estamos y para la necesidad en la que está el país y eso es lo que yo estoy porque además buscaré y seguiré buscando y ojalá todos los políticos puedan hacerlo implementar soluciones prácticas alrededor de de planes de gobierno que podamos llevar adelante si nos quedamos en la disputa entre unos y otros políticos realmente caemos en la mediocridad de no estar proponiendo nada sobre la manera de manejar los costos de transferencia la manera de atraer inversiones de poder formular alianzas con otros países de los cuales tienen interés los productores de bienes y servicios ecuatorianos de cómo la lógica de los contados que hemos firmado con China pueden habilitar una relación relevante en el ámbito de las relaciones económicas de la cuenca del pacífico y al mismo tiempo no perjudicar las que debemos cultivar por nuestro principal aliado económico que son los de Estados Unidos yo me acuerdo con mi propio plan detrás de de del topic porque creo que efectivamente es por ahí por donde la tendencia va a tener que consolidarse y por eso no quiero ni hablar en contra de otros porque me parece que el día de mañana vamos a tener que trabajar juntos y Sebas yo coincido contigo para muchos momentos y desde esta tenemos que contar con la experiencia de profesionales en lo político en el estratégico militar en el estratégico económico en el estratégico comercial en la necesidad de recuperar la institucionalidad en lo judicial en el ministerio público en donde el Estado ha perdido preeminencia que no solamente son las zonas de emergencia en donde sucede la inseguridad física sino las mismas dependencias públicas como el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional de la Judicatura que poco a poco van volviéndose en una amenaza para la estabilidad institucional del país sino que además es indispensable que nos demos cuenta de que para poder lograr un cambio radical que nos saque de la Constitución de Montecristi hay que aprovechar este pequeño chiquito gobierno que tenemos de por medio hasta la institucionalidad nuevamente para poder hablar de política pública en esta estela y entender que los cambios relevantes en la historia de la humanidad solo han sucedido como decía Benjamín Franklin de mano de primerizo solo los primerizos construyen la historia los procesos políticos de la humanidad todos los relevantes se han aparcado así para bien y para mal creo que tenemos frente a nosotros una oportunidad de tener un arquetipo adecuado a la necesidad abierto y con el conocimiento suficiente para poder integrar equipos fuera de los odios políticos y lograr realmente que para el dos mil veinticinco en vez de darnos bala hayamos logrado durante un año o menos poder sobre la mesa de manera coherente técnica profesional la construcción de políticas públicas para la salud la seguridad la educación la infraestructura el manejo de nuestro endeudamiento la recuperación de la estabilidad de la seguridad social y del sistema de pensiones de ecuatorianos como clave de la estabilidad económica de la economía de cada una de las familias pues estas son las cosas de las que tenemos que estar discutiendo con todo el respeto y querido Miguel nos quedamos en hablar de las personas y dejamos de hablar de nuestros ancianos bien porque escribo lo que dice Sebastián deberíamos estar hablando vamos a terminar escogiendo entre trombos no entre las propuestas que realmente salir del esquema mental malversado en la historia que es el socialismo en el cual seguimos viviendo por virtud de ese marco constitucional que no sirve para absolutamente nada entonces yo les invito a que en lugar de dedicarnos a atacarnos pongamos los temas reales de los que estamos hablando y proponiendo a la colectividad ecuatoriana en este proceso para poder juntarnos en ese pequeño lapso que nos falta que el presidente del asco desafortunadamente no quiso dar continuidad en la persona del vicepresidente borrero y que ahora nos pone en esta circunstancia que debemos aprovechar para construir en ecuador sin miedo sí efectivamente quiero preguntarle antes de dar la palabra a Sebastián Mantilla bueno me parece correcto el hablar de planes pero hay que decir los hechos de lo que no nos podemos sustraer todavía no conocíamos el plan de Jan Topic que hay que revisarlo lo entrevistaremos usted no se apresuró el 21 de mayo apenas apareció el nombre de Jan Topic para para respaldarlo sin conocer precisamente debiera exhibir el plan el señor Topic a lo mejor tiene buenas cosas buenas y de allí sí sobre la base hacer un análisis profundo de un político decir respaldo por esto por esto por esto usted el 21 de mayo no cree que se apresuró en el respaldo a Jan Topic y segundo si usted va a ser candidato en la lista con el partido social cristiano o con Jan Topic que también tiene el respaldo de de el PSC no comienzo más bien por aclarar que no no va a ser candidato y espero ver en la asamblea a la misa espero ver en la asamblea ojalá al doctor Sebas que se anime creo que que por ahí son las cosas las mentes preparadas entrenadas que conocen el ámbito legislativo yo no no estoy no estoy en ese en eso por ahí lo que tengo es un plan tengo un plan que fue por la mesa y que he hablado con muchos de los políticos con el otro San Mencó del Guido del Motel y no tiene la chance de hablar con Fernando que sabe que voy promoviendo planes específicos para la circunstancia económica del país desde hace rato y me pongo al frente ahí porque he tenido oportunidad de hablar con Topic sobre estos temas en detalle no es que no ha hablado con él ha hablado con él en detalle de cómo implementar las cosas y creo de hecho la realidad del gobierno del presidente de las hubiese sido distinto si hubiera accedido a tener la experiencia de dar cuando había oportunidad pero en el momento en donde estamos yo conozco el plan que estoy impulsando y lo ha hablado con los políticos más de un año me voy a con la pena de decirle que no he podido quedarme en más verdad de hablar de la elección me refiero con mucho cariño con otros que me incorporan al cual yo les pido que no se mete en esto que uno no puede como en la pandemia solo levantarse y huir para que no le asesinen la reputación cuando ve que se tomen complicadas las cosas necesitamos alguien que pueda poner el techo a las balas y que permita que los que puedan organizar lo que viene con talento a través de las ideas con acciones abiertas y el foro académico y cuando digo el foro académico incluye el foro académico estratégico de las fuerzas armadas que tomemos en serio que el país se puede terminar yendo a un enfrentamiento entre fuerzas del crimen organizado que se toman los partidos políticos de verdad si no asumimos que es un expuesto de un año cuatro meses y dos semanas para ponernos en el foro y después para renunciar a la política si somos capaces de hacer un expuesto así pero además lo estoy diciendo con la autoridad de ser quien ha dado el paso al contado no lo he hecho yo le digo he hablado con todos esto que acaba de proponer una propuesta yo lo que he hecho es apoyarlo escuchen un momento para hacer algo así Sebastián Mantilla usted empezó diciendo y quisiera plantearle devolverle esa interrogante cómo recuperar no sólo la institucionalidad sino la legitimidad la credibilidad en el Ecuador en este periodo corto de la nueva administración tanto en la presidencia de la república cuanto en la asamblea nacional Miguel yo creo que ahí es importante que quien asuma el mandato en este año cuatro meses como decía yo esté realmente preparado y que tenga un requisito fundamental que creo que en la política nos hemos olvidado o se han olvidado desde hace mucho tiempo atrás y es de que ame profundamente al país es decir que se duela una especie de sentimiento de empatía de que sea capaz de un poco ponerse en el pellejo del que camina por la calle el que vive en la Amazonía en la sierra y en la costa y que gobierne en función de los intereses de esos intereses no en función de los intereses de sí mismo de su grupo político de su grupo económico que le llevó al poder o etcétera 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 creo que ese es un aspecto como fundamental la otra es de que mire usted en el caso por ejemplo de una alcaldía hemos vivido casos curiosos donde votamos por un candidato y resulta que llega el candidato y ya cuando le toca ejercer el poder o en el caso por ejemplo no de una alcaldía sino de una presidencia de la república pongo el caso del señor Guillermo Lazo llega con un cierto apoyo pero cuando no tiene equipo de gobierno prácticamente después todo lo que podrían hacer o dejan de hacer se revierte en contra de la imagen y credibilidad del presidente entonces yo creo que ese presidente que asuma ese mandato durante ese año cuatro meses debería digamos estar debidamente preparado debería estar comprometido con los intereses de esas grandes mayorías y debería estar olvidado de un equipo de gobierno realmente que sea un grupo de expertos que sean y que manejen muy bien por ejemplo los temas económicos los temas sociales los temas que tienen que ver con los temas agrícolas es decir en cada uno de esos ministerios tengamos un lujo de funcionario como ministro es decir que tengamos cada uno de nosotros como opinión pública academia o ciudadanos es decir no existe mejor funcionario que ese como para ocupar ese cargo y que dentro de ese ministerio también exista un equipo docto que permita a la final hoy día en un artículo del diario del comercio mencionaba justamente un tema un enfoque que es el tema del gobierno por resultados entonces no es solamente importante que tengamos gobernantes que crean en la democracia que crean en las libertades que crean en el respeto de los derechos sino también que sean capaces con un equipo de expertos de gobernar para la búsqueda de resultados es decir resultados concretos la gestión pública se enfoca en eso Miguel usted llega al poder y usted qué es lo que debería hacer identificar cuáles son los principales problemas que tiene el país luego de identificar esos principales problemas que tiene el país obviamente no problemas que son medidos en función de los intereses de los ciudadanos no los problemas que son problemas para los intereses del grupo político usted prioriza y una vez que prioriza comienza a diseñar lo que se llaman las políticas públicas es decir objetivos generales específicos políticas estrategias planes programas y proyectos entonces creo que el próximo gobernante debería enfocarse en eso para atender digamos necesidades básicas de los mismos ciudadanos pero también obviamente tratar de en cierto modo dar respuestas aunque es un tiempo muy pequeñito para recuperar la credibilidad la legitimidad pero creo que para recuperar la credibilidad y legitimidad primerito lo primero que es es eso buscar un equipo realmente calificado de funcionarios cumplir con la norma y también enfocarse en conseguir resultados en un tiempo aunque sea corto pero marca la pauta y lo que también siempre hemos venido repitiendo a Miguel de que se tome en cuenta los grandes intereses que tiene el país en función de un plan un plan de gobierno de mediano y de largo plazo creo que eso es importante dejar trazado un poco en la cancha y que si eventualmente ese presidente en ese año y cuatro meses cumple una excelente función yo creo que tiene allanado el camino para que sea reelecto o sea no creo que es tan difícil hacer eso Miguel creo que el país es un país complicado es un país conflictivo pero creo que el presidente también tiene que tener igualmente esa preparación y ese equipo de trabajo para también gestionar de mejor manera lo político que eso tampoco no ha habido y eso hemos visto por ejemplo que ha causado graves problemas del gobierno del presidente Lazo un presidente que trabaje por el país y no se sirva del país efectivamente bueno seguiremos hablando de esto quiero agradecer la participación en la revista de opinión democracia de la ex asambleísta doctora Ana Galarza del ex candidato presidencial doctor Pedro José Freire y del analista político doctor Sebastián Mantilla muchas gracias muy buen día gracias Miguel un gusto saludos a todos muchas gracias muy buen día ocho treinta y siete minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos tenemos previsto un diálogo con el director subrogante del servicio de rentas internas Ricardo Flores para hablar sobre el tema de la recaudación tributaria la defraudación y la aplicación de la ley de la ley